¡Muy buenas gatetes! Soy Ki y seguimos aquí con Milikwa y bebé o bebé, dios mío como que me escribo ¿no? y aquí estamos, hola Milikwa hola, no empujes, no empujes, empujes, no empujes, no empujes, no empujes que hay una cantilada ¡Ey! 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 ¡Una pelota! ¡Una pelota! ¡Ey! ¡Deja mi huevo! ¡Deja mi huevo! ¡Ah! ¡La has roto! ¡Pero tío! ¿Por qué la has roto? de verdad, de verdad yo flipo contigo ¡Venga, Milik! ¡Salta! ¡Milik! ¡Salta! ¿Pero te quieres...? ¿Pero por qué no te subes? ¿Por qué es así? ¿Ya? ¿Claro? ¡Llévame! ¡No! ¡Ahí te quedas! ¡Ahí! ¡De verdad! ¡No puedo, no puedo entrar! ¡Hola! ¡Saltad! ¡Ahí! ¡Aaahí! ¡Weeey! ¡Si por fácil! ¡Venga, rópelos! ¡Rópelos! ¡Rópelos! ¡Vale! ¡Una, dos y... ¡Woppa! ¡Rompe! ¡Eso es para saltar! ¡Y hace falta que sea una persona así! ¡Woppa! ¡Vale! ¡Y como coño! ¡Ah no! ¡Salta! ¡Vuelve ahí donde estabas antes! ¡Si! ¡Es de aquí arriba! ¡Te voy a subir yo aquí arriba! ¡Vale! 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 ¡Si muero! ¡Si vas a morir! ¡Ja! ¡A lo mejor es cogerlo por el otro lado! A ver... ¡Ve tu! ¡No! ¡Vale! ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Si te digo una, dos y... Esto es el tres, una, dos, y... Eso. Y dale, que por qué salto. Millie, Millie, ya está. Venga. Joder, encima con... Encima de todo. Sube. Aquí, aquí. Aquí, aquí. No, pero... ¡Iki! ¡De aquí! ¡Aquí! Que sí, coño, de verdad siempre... De verdad... Si te vas a coger las pelotas. Pues nada, coge las pelotas. Que me das pelotas, Iki. En fin. Venga, va. ¿Te gusta? Ya está. ¡No! ¡Socorro! Ve un poco encima. Ya está. ¡Llévame! Iji, 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 iji. Jajaja. Qué bueno es Millie, que me lleva. ¡Adiós! Ya sé lo que tienes que hacer, ¿no? Millie. Así. Y luego... Así. Venga, va. ¡Vamos, Millie! ¡Vamos, Millie! ¡Millie! ¡Millie! No, eso no es. ¿Cómo que no es? Claro que es. ¡Follow me! Ah, no, no, no. Vale, pues follow you. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos esto? No, no. Yo creo que es aquí, eh. Lo que yo te he dicho. Tienes que ser tú. Ahí, ahí. Te tienes que poner... Eso es. Yo creo que no, de verdad. Creo que eso no es. Joder. Claro que sí. ¡Hola! ¡Ah, vale, Millie! Ya sé lo que es. Así. Ah, eso puede ser. Venga, va. Ya está. Es así de fácil. Punto y mini punto para mí. Ningún punto para Millie. Oye. ¿Qué? Vale, Millie. Millie, no. Tengo que ir yo arriba. Porque es el único que puedes hacer eso. Vale. Lo mismo. Pam. No, 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 no. Eres tú la que me tienes que dar impulso ahí. Ah, vale, vale. Venga. Venga. Venga, rompe. Rompe, rompe. Sin miedo, Millie. Sí, señor. Qué miedo. Ya. Vale, ahora eres tú la que tienes que pasar por aquí. Una. Vale, escucha. Haz esto, haz esto. Haz esto. Haz esto. Te vas por aquí y te quedas aquí. Pero con esto bajamos, ese. Uy, va. Que me ha salido esto. Vale. ¿Y ahora? ¿A dónde vas? Señorita. Señorita. Cofago. Cofago. Zúbeme. Cofago. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Yo quería ir contigo. Pero... ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Fiesta! 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 De colores. Minka. Miri tiene la regla. Miri tiene la regla. Xera. Ya está. Y a mini cuando no escribe. Nano nana nana. Nano nana. Nano nana. Ay, ay, los huevitos estos. Uy, uy, uy. Venga, corre corre , corre corre. Corre... Venga. Arriba. Arriba. A ver, yo esto voy a hacer por tercera vez. ¡Arriba! ¡Ah, ya está! ¡Arriba! ¿Pero qué? Pues ya voy yo. ¿Por qué? Están volándome ahí. Los domingos por la tarde me abandonas. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Aquí no, aquí, no! Aqui, aquí, 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 aquí... ¡Saltes optimization! ¡Saltes! Eh, sí, claro. Espera, ven. Follow me. ... representa recto. ¡Saltes! ¡ Mrypfades! ¡No confiais queばい que no! No pades al yeti No puedo subir A ver, focus, ¿vale? Saltas por aquí, aquí Ah, vale Te dejas andando Solo andando Ya está Ahora, ahí, salta Ahí estamos Claro Y ahora se agujic Mili, quédatecito, ¿eh? ¿Ves? ¿Ya ves? Ole Rompe Aaaaaa Vaya Vale, a ver, espera un segundo A ver, ¿qué hay que hacer aquí? No ¿Has venido aquí? Es que Ah, vale, porque tienes que venir Claro ¿Por qué tengo que hacer así? Ya me iba a echar la bronca Ahí va Vale, sí, pasaba aquí Venga, usted para acá Ahí, venga, va Ya está, venga Vale Vale, ahora Salta tú Ah, no, no Aquí, aquí Mili, Mili, Mili Aquí Ah, no Salta, salta Vale Tienes que matar a Serizo Sí, ya está Vale Ahora Eh, ver Verlo aquí Oiga Vale, sí Sí No pasa nada No, no, no Uy, qué asusto A ver, espera Inteligente que somos Somos inteligentes Vale ¿Puedes hacer esto? Mira Chuchu Vale No Joder No, mucho de Serizo Mierda Eso tampoco te quiere Venga, vátalo Me está poniendo nerviosa Ahí está Pues no No podemos No podemos Uy, va Quedo corto Es que eres un corto A ver, Mili, espera Ya está Ya lo había conseguido No, lo has conseguido Mentira No tienes pruebas de ello Que sí Que es desde aquí Mili, quieto Espera Mili, quieto Joder Me he ido Me he ido Vamos Madre mía Laiki contra erizos No No Ay Irki contra erizos Una Dos A ver Cuando me voy a apagar Uy Pues me voy Justo ¿Qué es eso? Venga, venga Nos podemos Quedar ahí Que los erizos Nos están matando Mili, quieto Hay que saltar A lo mejor ¿No? A ver Ajajaja I like it Ajajaja Morimos Ajajaja Venga, va Mili Uf, Mili Uf, Mili Venga, va ¿Qué pasa? ¿Que no va a poder Un serizo Un serizo Mili Ahora Venga Que seamos inteligentes Coña Uf, uy Me he caído Iki Pues Ya se puede matar El serizo Solta Yo no A lo mejor Como tú Uf, que buena Si señora Joder Es que no me jodas Ah, tirate Tírate No Ok Vale No Ha pasado otra vez Ha pasado Tiene que pasar otra vez Es que Que no teníamos Que saltar Le he visto De la muerte Ah Ya está Vamos, venga Ay, por Dios Ya, que crees esto Ven A ver A ver Uf, estamos al revés Espera Que yo Que yo controle Que yo controlo Que yo controlo ¡Ya controlo! Claro que sí Mili controla Venga, va Venga Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata Venga, salta Salta Coño Ok Venga, mata ¿Ves? Iki Que capón te voy a dar Que capón te voy a dar Que me he ido Me he ido Me he ido Me he ido ¿Qué te has ido? Iki ¿Has hecho el canelo? Ah, pero está Que bronca Que bronca me he hecho Gracias, me licua No te tengo la bronca En fin No te voy a echar la bronca Me licua Venga Coño Vale Iki no, estoy más bien por ahí Pero hacia la derecha Ah, vale Sí, claro Que estaba yo Que estoy torpe Que sí Que sí Entra Solta Eso es Vamos a intentarlo Venga Perfecto Ven, ven, ven 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 tú por aquí Vale, vamos a ver Ven aquí Juve, juve aquí No, ven Venga Venga Sube Sube Y luego baja Eso Ahora A la derecha No ¿Cómo haces esto? Lo que es que tengo que ver Venga, baja Salta Haz tú esto Pero Espera Liki ¿En serio has hecho eso? Porque veo días ¿Eh? Ponte ¿Cómo se hace esto? Eh No, ¿hieras allí? A ver Péntalo No No, es imposible que sea eso A ver, quieto Ponte ahí Ay, perdón Hecho Y luego me dice A mí Ah, no Haz lo mismo A ver Y de aquí Te subes aquí ¿Puedo hacer eso, cariño? ¿Cómo puedo hacer eso? En mente Ah, cuando yo ¿Echo? Ahora A ver ¿Cómo quieres que haga? Ahí está Vale Ahora tú Salta aquí encima mío Y quédate quieta Salta tú Vale Ya está Hazlo, hazlo, mira Salta Y vete a la izquierda Eso es Ahora salta encima mío No, pero tienes que saltar Tienes que saltar Salta Eso es Quieta y a la derecha Eso es Ya está Desde ahí Uh, lo he hecho yo mal ahora No, desde aquí Sí, sí, sí Vale, venga Espera, hay que ir Espera, espera, espera Ya, ya, ya No sé cómo tenemos que hacer esto ahora ¿Sal? No, no puede salir ¿Cómo salgo? No, no, no Te voy a decir sal por ahí Pero va a ser que no Ya está Ya está Ya está Hemos hecho mal ¿Qué hemos hecho mal? A ver Ahora te explico Vale, sube Ahí Ponte encima Eso es Venga Ahora tú salta Aquí Era aquí, ¿no? Era aquí Puedes que irte hacia un lado, Iki, ¿no? Buena Bonísimo Era así Era así, era así Ponte, ponte, ponte Entonces, ahora salta aquí Tras de izquierda No Tienes que saltar Venga Salta Eso es Ahora salta Tras de izquierda Ahora Salta Tras de derecha Vale Vale Quédate quieta Yo tengo que saltar desde aquí Desde aquí, no desde abajo Ahora Y tienes que estar arriba del todo, ¿eh? Vale, vale Eramos un poquito malcos Próncate tú Ahí Escúchame Y te quedas quieta, ¿vale? Vale Que sí, que sí Porque tienen que darte impulsos a ti Ahora Ya está, ya está, ya está Que somos muy inteligentes Me da igual No te subo ahí Porque no puedes hacer nada ahí No Venga, venga, venga Guapa Y pelotas Oh, ¿has visto qué bonito? La verdad es que la temática de este juego es muy, muy bonita Eh, pelota Eh, ya lo hemos pasado Eh, ya lo hemos pasado Pues nada 203, 230 Bueno, bueno Eh, que fiesta, fiesta, fiesta Mira Por aquí Es la segunda parte Fiesta, fiesta Fiesta Esta noche fiesta Muy, muy, muy divertido este juego, hay que pensar y eso mola, ¿verdad Milly? Si. Así ejercitamos al de aquí arriba, buenas las gatetes, ¿el qué, que ejercitamos al qué? ¿Cerebro? Eso es. Buenas las gatetes, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo, ¡hasta luego! ¡Miricuán! ¡Miricuán! Sí, Miricuán no está. ¡Adiós! ¡Adiós!